Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso a extenso No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Visito que puso va a poner, piano, estera y velador Un telepante con pesca, un árbitro en la calle dora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangué el amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo en la media luz de amor Un canto 34, telefonea sin temor De tarde te compasitas, de noche tango y cantar Los domingos desgastantes, los lunes de solación Hay de todo en la casita, hay guarones y divanes Como en botica, cocó, alfombras que no hacen ruido Y me saco hasta el amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo, la media luz de amor